El gran Adon Juan ¿Qué soy yo? Papá Entonces vamos a empezar más Ay, ay, ay Méteme una cachetada porque te compre Al fondo, Aysitio trajo tristezas a sus millones de fans Tras la despedida de Peter Uno de los personajes más importantes Y muchos lo calificaban de protagonista Nuevamente, la mirada de tiburón está en boca de todos Por su parte, el actor Adolfo Chuyman de 76 años Decidió hablar al respecto a través de una entrevista con el medio Infobae Bueno, todo ha quedado en duda Él dijo que se iría a Mississippi con su hijo Hay varias salidas No se ve que el edificio nada está confirmado Antes de grabar la escena La producción me explicó cómo iba a ser Que lo iban a dejar en duda Adolfo Chuyman confirmó que hay Peter para rato Claro, al menos eso es lo que me han dicho Pero tú sabes, pueden pasar tantas cosas Los guionistas y la producción son los que al final deciden Mencionó el actor La producción me ha dicho que no hable sobre el tema Pero puede ser que aparezca dentro de 20 días a un mes Manifestó el primer actor Adolfo Chuyman Adolfo Chuyman se tomará un descanso Luego de las desgastantes horas de trabajo y tráfico Para llegar a los estudios en Pachacamac Motivo por el cual la actriz Irma Mauri La popular Doña Nelly No quiso continuar grabando otras novelas Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like Y se parte de CREEPRO Por YouTube